buenas hoy les presento por acá el nuevo libro de pocket guide to amphibians and reptiles of costa rica este libro viene a sustituir prácticamente este verdad tienen muchas diferencias la principal es que éste sólo está en inglés este libro no tiene todas las especies y ya está relativamente desactualizado aparte de que ya no se produce ya este libro no se encuentra en ningún lugar entonces tenemos por acá el nuevo de twainlanders que básicamente es el autor al mismo tiempo de los libros de anfibios de costa rica y reptiles de costa rica también todos en inglés es un libro que tiene 136 páginas a color más de 700 fotos también tiene algunas imágenes en blanco y negro verdad que normalmente están para explicar temas de identificación al inicio del libro tiene obviamente los mapas de distribución totalmente actualizados verdad traer las imágenes de precisamente de los libros grandes y viene con tips de identificación para que no tengamos problemas a la hora de encontrar las especies verdad que estamos buscando como ven son imágenes fotografías de calidad altísima es una guía de bolsillo por ende se puede andar siempre en el campo un poco más bueno bastante más pequeñas y compactas que la las guías grandes verdad que son con todos los anfibios con todos los reptiles y toda la historia natural pero sin embargo viene con muy buena información también verdad que en amazon todavía no está disponible hasta el 15 de abril sin embargo nosotros ya la tenemos en la mano como les digo muy compacta y tiene un costo en este momento de introducción de 17 mil colones cualquier consulta por medio de whatsapp está en este momento de introducción de 15 mil colones por medio de una copa muy grave y se puede sumir sobre los huevos con un bíblico ese lado 5 mil colones por medio de 3 mil colones por medio de 2 mil colones por tiempo